Los trabajos que se llevan a cabo en el campo municipal de fútbol Las Viñas se encuentran en una fase muy avanzada. La empresa especializada ha colocado ya el verde en toda la superficie y próximamente procederán a insertar las líneas que delimitan los terrenos de juego, tanto de fútbol como fútbol 7. Comprobando la marcha de las actuaciones han estado el edil de infraestructura y obras Diego José Jiménez y el concejal de deportes Manolo Gil. Ambos se han mostrado muy satisfechos con el avance de la obra que mejorarán estas instalaciones deportivas considerablemente. Jiménez explicaba también que el sistema de renting permitirá que el nuevo césped artificial se mantenga en perfecto estado, ya que la empresa que ejecuta los trabajos tiene el compromiso de cuidarlo durante los próximos años. La verdad que sí, estamos trabajando en muchas áreas diferentes pero yo siempre me gusta recordar que estamos invirtiendo mucho dinero, muchos de los recursos que el área de infraestructura lo hacemos en coordinación con otras áreas y estamos mejorando instalaciones deportivas, culturales, educativas, así que para nosotros es un orgullo y también un reto bonito que en coordinación con otras áreas afrontamos obras muy diferentes, unas entre sí y de todas procuramos aprender. En este caso además, pues también una idea que tuvo Manolo Gil como concejal de deportes, esta obra tiene una financiación especial porque se está haciendo mediante un renting, vamos a pagarla durante años y sobre todo nos garantizamos también el mantenimiento de estas instalaciones, así que los recursos del ayuntamiento siempre buscamos, como os decía, mejorar la educación, la cultura, el deporte pero además hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos disponibles. Por su parte, Manolo Gil ve muy cercana la fecha de culminación de las obras en Las Viñas y anuncia que muy pronto tendremos la inauguración en la que el área de deportes está trabajando para que los vecinos puedan disfrutar de una jornada en la que tendremos protagonismo de la Unión Manilva y partido inaugural sorpresa. Sí, ya por suerte ya podemos prácticamente ver el campo de su color natural, que es el color verde, la verdad que está quedando bastante bien, las obras van muy avanzadas y bueno, esperemos que ya en breve podamos ya inaugurarlo como Dios manda y que ya empecé a disfrutarlo todo el mundo. Sí, estamos ya trabajando en esa inauguración, por lo menos por festejar de alguna manera este cambio de una instalación tan importante en Manilva como es el campo de fútbol de Las Viñas donde pasan muchísimos niños, muchísimos adultos y donde yo creo que se merece por lo menos este cambio, esta inversión que se celebre de una manera especial. Estamos trabajando en ello y ya en breve lo comunicaremos por las redes sociales, por los diferentes medios municipales para que el que quiera se pueda acercar a esa celebración. En unos días les ofreceremos fecha y toda la información sobre este esperado momento para el deporte de nuestro municipio.